Chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, pues sí, Wendy Guevara y todos los famosos reciben su outfit para la fiesta semanal, pero eso no es todo, sino que se viene lo impresionante, se viene lo atónico y se viene todo a partir de ahorita. ¿Por qué? Porque Paul, Paul Stanley, le dijo, vas a ser la pu del barrio. Cosas fuertes, declaraciones fuertes hacia Wendy Guevara. Recordemos que el día de hoy es como una fiesta de nacos o no sé. Algo así dijo Sergio Mayer, es de un estilo pues más pintoresco, algo diferente, algo que no están acostumbrados, pantalones súper apretadísimos, Apio Quijano con un outfit que dice que no le gusta, literal, al que se le ve más extraño es a Poncho, porque el outfit sí está muy colorido en ciertos puntos, el pantalón súper apretado y vemos colores amarillos como a Nicola. El outfit de Wendy no sé cuál es, pero se va a ver bien asombrosa o va a quedar muy genial. Porque sí dijeron, es que se van a ver todos como nosotros los guapos donde estaba Víctor y Albertano y se puede ver la diferencia de situaciones que están involucrados cada uno de ellos. Pero la verdad, si te quedas viendo y analizas un poco el video de lo primero que dije, estuvo fuerte lo que les está diciendo ya Paola a Wendy Guevara. Yo sé que se pueden llevar y todo, pero pues es que hay unas palabras ya fuertes, mayores, etc. No, es que Wendy Guevara literal quedó con un look súper estupendo. No lo había visto hasta estos momentos que estamos viendo aquí, presenciando como Wendy Guevara está con un outfit súper mega Nakasio, como obviamente Nakasio o Nakaranda de la familia, o de la hora pico, perdón, si mal no recuerdo. Son outfits muy, muy distintos. Porque vemos a Apio con este tipo de traje diferente, exótico. A Paul también lo vimos muy diferente. O sea, son cosas súper distintivas. Wendy Guevara es la que se le ve mejor todo, obviamente, porque es Wendy. Y Paul Stanley parece literal albertano, pero literal. Dime tú qué opinas al respecto. La verdad, yo me empezaría mucho a suscribir, a compartir, a darle like, para seguir trayéndoles con ustedes más contenido de La Casa de los Famosos México. Nos veremos. Chao, chao. 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 Chao.